Fueron minutos de tensión y pánico los que vivieron los pasajeros de este bus de transporte público que se incendió en la avenida Tomás Marzano en Surco. Las lunas del bus reventaban, el avance del fuego era incontrolable. Al parecer un cortocircuito habría sido la causa de este incendio en el bus, que en momentos amenazaba con quemar los cables de electricidad del Metro de Lima. Afortunadamente los pasajeros lograron salir a tiempo, aunque el chofer de la unidad resultó afectado por el humo cuando intentó apagar el fuego con el extintor del bus. ¿Habían pasajeros dentro de esta pista? No tengo la información, al parecer sí, sin embargo ninguno de ellos corrió peligro, pueden evacuar rápidamente y el control que nosotros hemos hecho para evitar mayor exposición al mismo. Un semáforo ubicado en el cruce de las avenidas Tomás Marzano y Caminos del Inca terminó quemado producto a este incendio, en donde participaron cuatro unidades de los bomberos. El chofer del vehículo fue atendido durante varios minutos en una ambulancia y finalmente fue llevado a una clínica. La comisaría de Surco ya investiga las causas exactas de este incidente. ¡Suscríbete! ¡Gracias!